¿Qué pasa Fischer? Bienvenidos de nuevo al Popper Fischer, estáis en un nuevo vídeo y nada chicos, hoy Row Fishing, mi modalidad estrella, así que nada, vamos a salir un poquito, hoy es uno de los vídeos que más me gusta, vamos a explorar zonas, zonas en las que nunca antes había venido, pero que sí que las conozco, así que vamos a ver que no te para esas nuevas zonas por explorar, hoy vengo súper relajadísimo, vale, o sea que no vengo a por nada en concreto, a por nada específico, así que que salga lo que salga, que bienvenido será, pero sí que me he marcado un objetivo, vale, sacar como mínimo cinco especies distintas, obviamente las unas a las otras, así que vamos a intentar ese objetivo, marcarlo, definirlo como meta principal para este vídeo y a ver si resulta exitoso y podemos lograrlo, así que os espero ahí en el pesquero chavales, vale, fíjense, chao. Pues bien, fíjense, como siempre, mi querido Doc y mi estoy mirando las formas, a ver qué tal. ¡Gracias! Ufff Aca que fallido no se de que Aca que fallido no se de que Aca que fallido no se de que Aca que fallido y no se de que Se cambia rápido Vamos a cambiar Yeah, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden rubinar con el ágil ¿Pero qué es esto? ¿Alguna pequeña? ¡Anda, una vaqueta! ¡Una vaqueta! ¡Mare mía! Está bien empocada Bueno, bueno Vamos a ir hacia allá Y ahí se fue Nada Vamos a cambiar de sitio Y si eso después Cuando salga un poquito más el sol volvemos para acá Bien, pues nos vamos a quedar por aquí Y si vemos que no Avanzamos un poquito más Vamos a meter la entremedia Fischers Y... Canastón Canastón, pero vamos Canastón Canastón Lentamente ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué carita! A mordidita A mordidita A mordidita Preciosa Al menos para practicar el rock fishing Así que nada Seguimos con el vinilo de... De... Y ya veremos a ver La belleza Un buen salgo Hace tiempo que no hago un buen salgo Hace tiempo que no hago un buen salgo Me parece a mí Este sitio más para venir los tipos salgo Así que lo vamos a cambiar de inmediato Vamos a cambiarlo pero ya Vamos a ponerle Que por cierto Mira lo que tengo por aquí Que no lo he enseñado Fischers Eh? Los Ray Potter Jejeje De Old Blue Aliexpress Ya han llegado Los chinos eh? Como se lo marcan Eso es Buah Cremita La colita esta es Lo han hecho Auténtico eh? Vamos a ponerle este copito Este Es súper sabroso Voy a ponerle la cabecita de estas De 5 gramos Ahí está Más o menos Más o menos Vamos allá Vamos allá Más o menos Más o menos Más o menos Tiene que tener Tiene que tener Más o menos Más o menos pero bueno amiguita pero bueno de dónde saliste vos sí ¡Nada, Fijer! Estamos mojando con ella. ¡Ay, bonita! ¡Y ahí se fue! ¡Ay! ¡Joder! No le gusta la cola, ¿eh? Yo creo que la cola ya no está. Efectivamente, la cola no está allá. Este color es que me encanta. Es que no falla, ¿eh? Este y el otro, que siempre os he recomendado. No falla. Tengo también ahí un rosita. Que marca también muy bien la diferencia. Vale. El plan se ha sido muy bueno. Colocando el sol ya. Aquí nos traemos algo, Fijers. Lo dejan hundir hasta el final. ¡Uh! Ahora sí. Ahora sí. Y esto tiene pinta de ser vaca. De ser vaqueta. Me han pegado las tres primeras carreras esas que pega al principio. Efectivamente. ¡Cabrona! Me acaba de pinchar. Bonitas. Como siempre, ¿eh? Pues nada. Vamos a descansar un poquito. Vamos a tomar un buen refresco. Y ahora seguimos. ¡Oh! ¡Ahí! Ahí está. Ahí lo tengo. Pero no antes. Esto es una maqueta, ¿no? Esto es una maqueta. Pero no sin antes. Ahí está. Ahí está. Pequeña. Qué bonitas son. ¡Dios mío! No. 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 Por eso vamos a llegar a la ojita ¡Oh! ¡Lubina! ¡Sí, sí, sí! ¡Está de aquí abajo! ¡Lubina! ¡Lubina! Y está con unas cuantas más. ¡Qué nerviosa tiene esta! ¡Ah! ¡Bienita! ¡Esta es la más! No sé si va a escapar esta. Cada buen día hay como un pie hasta ya apretar el sol, los tatu sobre todo, azuanita de tatu, de tinta, de calamar. Hay que protegerla mucho, el cogote también, cogote, no tengo ni cogote ya. Uhhh, se me quita de la boca la alubina tío. Joder macho. De verdad eh, no os cansáis vosotras. Mira. Va, 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 va. Yo te ayudo. Ahí está. Muy bien. Abre, 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 abre. Esto es una sauna. Ya empieza el calor pero del bueno eh. Bueno pues nada chicos eh, antes de finalizar la jornada vamos a ir a un pequeño espigón que tengo aquí al lado. Porque, no sé, me estoy yendo con más sabor de boca. Quiero coger alguna cosita más. Han aparecido solo alubinas y paquetas y creo que han sido hasta 4 y 4. Eh, no sé, ahora mismo con exactitud el, la contabilidad no la llevo al, al momento. Pero bueno que, eso, vamos a probar a ver si sale alguna cosita más. Y nada, eh, voy a arrancar ya porque me estoy asfixiando aquí dentro. El coche es negro eh, jeje. Y como que me estoy derritiendo aquí dentro. Así que nada Fischers, nos vemos ahora en el zigón. Ciao. Pues nada Fischers, por aquí nos vamos a quedar. Venga va. A ver si sale alguna cosita por favor. Y que no sea lo mismo. Que antes. Bueno. Como vamos a ir por aquí. Ya nos va quedando poquita batería. Poquitas oportunidades. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Mira que pequeñita tío. Que graciosa. Ay que chiquitita tío. Ay que chiquitita. Que calor que hace. Que chicharro. Pues nada chicos. Hasta aquí la jornada de hoy. Con mucha calor. Por favor. Luminitas. Paquetas. Esa inesperada. Y micro. Chiquitilla. Obladita. Del final. Que me ha hecho mucha ilusión. De hecho. Diría que me ha hecho más ilusión. Que las lubinas. Las lubinas es una cosa que. Que bueno. Una especie que. Aquí. Últimamente. Hemos visto muchísimo. Desde el último temporal que hubo. Ya. La verdad que hemos visto bastantes. Que eso no quita. Que siempre te haga especial ilusión. Coger una luminita. Independientemente de lo que sea. No. Si es tanto de salvaje. Como de jaula. Pero bueno. La verdad que la zona. Ha prometido bastante. Voy a volver. Porque me ha faltado. Un trecho bastante largo. Por recorrer. Promete mucho la zona. El pesquero. Y. La verdad que. Bueno. Pues. Voy a traer una. Una segunda entrega. Del sitio este. Pues nada. Me estoy empezando a consumir. Dentro del coche. Hace mucha. Mucha calor. Ya empezamos a sufrir. Lo que es el calor de verano. Así que. Nada. Espero que os haya gustado. Compartáis este vídeo. Con vuestros allegados. Amigos. Familia. Deis un pedazo de like. Y el que no lo esté. Pues ya lo sabe. Que se suscriba. Que es gratis. Y no cobro por ello. Hasta el día de hoy. Un abrazo enorme chicos. Nos vemos. Ciao. Chau. Chau.